Muy buenas gente, volvemos con un nuevo vídeo de Black Desert. En esta ocasión nos voy a traer, porque han salido dos nuevos vídeos de la Elfa Oscura, del Dark Knight. Y como eso, como sé que es información que he visto que os está interesando bastante, os interesasteis bastante por la nueva clase, aunque aún falta un poquito, muy un poquito, falta, me parece que son dos meses aún para que salga en Corea. Pero bueno, vamos a empezar a, vamos a ir viendo cositas de lo que va saliendo. Vamos a empezar porque ha salido un nuevo trailer, es decir, es un trailer muy similar, ya se está reproduciendo aquí arriba, es un trailer muy similar al primero que vimos, lo único que pasa es que han añadido un par de escenas nuevas y ya así vemos realmente a lo que es la Elfa Oscura de frente. Y además al final del trailer ha aparecido también una información muy interesante visual, y es que por fin vemos algo de cómo va a ser la zona de los Elfos Oscuros, por lo menos eso es lo que parece que se ve, o sea que vamos a, no sé, ahí ya es un poco meternos en el terreno de las teorías, pero tiene pinta de que vaya a ser eso, se ven como unas ruinas así en mitad del bosque, y ya os digo, tiene muy buena pinta la verdad, o sea, todo lo que estoy viendo tiene muy buena pinta. Y bueno, vamos a esperar porque el siguiente vídeo yo creo que es el que más os va a interesar, pero bueno, quería ponerlos dos para que, para disfrutarla, para verla en todo su esplendor. Bueno, ahí la teníamos, me parece, esto ya no estaba en el otro trailer, ¿vale? Esto es nuevo. Bueno, pues ya la vemos, es, sigue teniendo el fallo ese que yo dije, o sea, vale, yo entiendo que a muchos os encantará que vaya medio desnuda, pero para mí sigue siendo una espada china en lencería. O sea, no sé con qué coño se va a defender de eso, si tiene que atacar cuerpo a cuerpo, pero bueno, a ver, son licencias que se toman los coreanos estos. Ya lo dijimos, dragones con tetas en el anterior vídeo, pues básicamente eso. Ahí tenemos el caballero oscuro, y ahora vienen las imágenes que os he dicho de la zona. Vamos a ver. ¿Y no me deja pedir por mentiros? Ahí las tenemos, vale, digo, me estaba preocupando ya, digo, sí que tarda. Vale, pues esta es la zona, ya os digo, tiene muy buena pinta, ya os digo, es en plan así, pues eso, ruinas élficas en mitad del bosque, no sé, un diseño ahí curioso, o sea, no da para mucho realmente, porque han sido, o sea, si la otra vez nos dejaron con la miel en los labios a la hora de enseñarnos a la elfa oscura, ahora nos han hecho lo mismo con la zona, pero bueno. Ahora el siguiente vídeo, el interesante, porque aquí vamos a ver el editor de personajes, y además vamos a ver algunas de las animaciones de skills que nos pueden dar pistas a la hora de, más o menos, saber cómo se va a mover este personaje, cómo va a atacar tal, ya vemos. Una cosa, yo quiero saber vuestra opinión. Yo cuando he visto eso, lo que sale de la espada, ese fulgor negro, me ha recordado bastante a las sorcerers. No sé si a lo mejor el lore puede tener relación con lo que es la clase sorcerers, no sé, ahí se va a quedar en el aire, o sea, veis que de momento no hay información. Sé que en Corea, por ejemplo, ahora, lo que estáis viendo, por ejemplo, del editor de personajes, bueno, este es el vídeo oficial, es de Pearl Abyss, pero sí he visto que, por ejemplo, que en Corea ya han desbloqueado, es decir, tú ya puedes crearte el personaje, puedes crearte a tu elfa oscura, y ya tener el personaje guardado para cuando lancen la clase, ¿vale? O sea que, si alguno tenéis acceso ahí a la versión coreana, podéis echar un vistazo, que se supone que está desde hoy. Además, de hecho, ya he estado viendo vídeos en YouTube, que me imagino que sí que está, o sea, sería costo de mirarlo. Y bueno, pues estamos viendo ahí, pues eso, es un poco... sí, cuerpo de tía Raka, pero caras de Lolita otra vez, pero bueno. Y sigo pensando que se han pasado con el tamaño de las tetas, espero que luego eso se pueda nivelar un poco, porque son un poco desproporcionadas, la verdad. Y bueno, pues eso, básicamente esa era la información, bueno, voy a dejar el trailer mientras que me desfrido. Esa era la información que os traía hoy, ya os digo, me ha parecido información interesante, como para comentarla. Más que nada por eso, porque ya hemos visto un poco por dónde pueden ir los ataques, ¿no? De hecho, voy a poner el otro vídeo, vamos a volver a ver ese inicio en el que se ve la animación de la espada. Y nada, pues cuando haya más información os la iré trayendo. Es que de momento esto lo están soltando con cuentagotas, o sea, esto es el tema del hype, lo están dominando que te cagas. Y bueno, pues nada, aquí nos tocará esperar un poquito más. Nosotros aún estamos esperando los Awakening de los magos, estamos esperando la expansión marítima, hay algunos parches ahí intermedios que hay. Así que bueno, pues ya sabéis que nosotros vamos unos meses por detrás de Corea. Pero bueno, ya será cuestión de tiempo, o sea, esto antes de lo que nos creemos está aquí. Que también parecía que los Awakening quedaban muy lejanos cuando salió el juego. Fijaros, ya faltan nada más que dos por salir. Y en dos semanas los tenemos, o sea que ya es nada de tiempo lo que nos queda. Así que nada, espero que lo hayáis encontrado interesante y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, gente.